Creo que es básico, creo que es fundamental para la Administración de la ciudad sacar adelante este expediente de modificación de crédito y perfeccionar los presupuestos que tiene la ciudad autónoma de Ceuta. Del documento de presupuestos parten todos los servicios públicos de esta Administración, desde el pago de nóminas hasta el servicio más básico de cualquiera de las consejerías que a mí me parecen fundamentales, juventud, servicios sociales o deportes o vivienda, cualquiera de ellos me parece importante dentro de esta Administración y nosotros nos debemos a los ciudadanos y creo que el Partido Socialista ha estado a la altura. El primer expediente de modificación de créditos del presupuesto actual será aprobado previsiblemente la semana próxima y ha sido presentado esta mañana por parte de la titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública. Kisi Chandiramaní ha agradecido tanto al PSOE como a los diputados no adscritos su apoyo para que este documento salga adelante. Buenas noches, ya arrancamos las noticias en la televisión pública. Comenzamos. Agentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional han detenido esta madrugada al autor de los disparos a una mujer y a un menor el pasado sábado en El Príncipe. Un suceso que conmocionó a la barriada y cuyas víctimas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Virgen del Puerto en Cádiz debido a la gravedad de las heridas. También la Policía Nacional ha detenido a uno de los autores de los tiroteos acaecidos hace varias semanas. Este fue detenido al salir del hospital donde había sido víctima de un disparo accidental en la rodilla. La colaboración ciudadana está siendo muy importante para detener a varios delincuentes en las últimas semanas. En cualquier caso, el superintendente de la Policía Local reconoce lo difícil que es denunciar a alguien ante el miedo de ser reconocido por los propios agresores. Estamos hablando de barriadas donde se conocen todos, donde, como yo siempre he dicho, es imposible que no se sepa quiénes son esos jóvenes o esos adultos o esos menores que a las tres de la mañana andan deambulando por esa barriada y dan fuego a un contenedor o un vehículo. Pero, claro, a la vez ellos buscarían quién ha sido el informante y ahí ese temor es el que impide que la persona nos llame. Y este lunes ha sido presentada la sexta Feria de Empleo y Movilidad que tendrá lugar el 25 y 26 de mayo. Su objetivo es facilitar la inserción laboral con la facilitación de un gran número de ofertas activas y talleres de orientación laboral. El año pasado estábamos hablando de 22 empresas que colaboraron en la Feria de Empleo. Este año van a ser 26. Y lo que es más importante son las ofertas de trabajo que incorporamos para que se ocupen. El año pasado, en el 2021, estábamos hablando de 125 ofertas. Este año ya estamos en torno a las 238. La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública ha presentado este lunes la primera modificación de crédito del presupuesto de la ciudad. El total del expediente es de 29 millones de euros, cantidad de la cual se va a destinar casi 10 millones al fondo COVID y a labores relacionadas con la apertura de la frontera. Este primer expediente de modificación de crédito será aprobado previsiblemente la próxima semana. Kisi Chandiramani ha agradecido tanto al PSOE como a los diputados no adscrito su apoyo para que este documento salga adelante. La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública ha presentado el primer expediente de modificación de crédito del presupuesto. El total es de 29 millones de euros, cantidad de la cual se van a destinar 9,5 millones al fondo COVID y a labores relacionadas con la apertura de la frontera. Además, incluimos un apartado más en la memoria del presupuesto que ustedes podrán ver que es para atender aquellos gastos que la Administración General del Estado nos solicite para atender la apertura de la frontera. Como ustedes saben, todavía quedan algunas cuestiones que dirimir en cuanto a esta apertura de la frontera y fundamentalmente tiene que ver con la aduana comercial y con la necesidad de establecer un PIB, un punto de inspección fiscal, dentro de lo que sería la aduana. La segunda más relevante es de 7,3 millones de euros que se destinarán al pago de sentencias. En concreto, Kisi Chandiramani se ha referido al pago a Urbaser de 2,5 millones de euros y otra que obliga al pago a trace de otros 2,5. Además, la ciudad se reserva a otra cantidad para la gestión de futuras sanciones. Otra de las partidas se destinará a la Cámara de Comercio para ayudar a los sectores más desfavorecidos a afrontar las consecuencias de las diferentes crisis que han afectado a Ceuta. Una cantidad que también servirá para paliar la crisis en el sector del taxi. El servicio de autobuses, por su parte, contará con una partida propia. Que veníamos padeciendo y además a través de campañas que ya veníamos realizando, como los vaibonos, donde a partir de julio queremos establecer un primer programa de vaibonos y al final del año, coincidiendo con la campaña de Navidad, establecer otra campaña de vaibonos. Porque han tenido mucho éxito, el sector comercial y el hostelero lo agradecen y creemos que es una buena forma de incentivar las compras en nuestra ciudad. Además, la modificación de crédito incluye partidas destinadas a otras causas, como igualar las retribuciones del convenio MEC a los salarios del convenio de aplicación en la ciudad, así como otras cantidades destinadas a ampliar las partidas de los libros gratuitos y salas de estudio. Chandiramani también ha explicado que el documento recoge gastos de capital por 10,7 millones de euros para atender las emergencias, como las ya aprobadas en el mercado central, por 2,2 millones. Y una partida de 5 millones destinadas al proyecto incide para la transferencia de tecnología de la universidad a la sociedad y a las empresas. Pudiéramos crear un semillero de empresas parecido a lo que tenemos en el Open Future y que entre todos podamos hacer crecer ese ecosistema en el que venimos trabajando de las nuevas tecnologías. Se trata de atraer talento y de ese talento ponerlo a disposición de la sociedad y de la empresa. La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública ha destacado que las negociaciones de la primera modificación de crédito del presupuesto de la ciudad no ha sido nada fácil ante las numerosas peticiones elevadas por los diferentes grupos políticos. Kisi Chandiramani recuerda que los recursos son limitados y que deben reducirse las partidas destinadas a una causa para incluir otras nuevas. Un ejemplo de ello ha sido rebajar la cuantía destinada al fondo COVID y otras emergencias para incorporar la propuesta del PSOE de incluir las brigadas verdes en Traxa a la espera de conocer el coste de la inclusión. La consejera ha recordado que esta maniobra ya se intentó en 2019 y que los trabajadores se negaron a pertenecer a la empresa. Por cierto que ya han concluido los trabajos de asfaltado del recinto fronterizo y mientras tanto se va a continuar con el acondicionamiento de todo el acerado. Para ello se va a utilizar una resina especial y paralelamente continuarán instalándose los sistemas informáticos de la frontera inteligente que facilitarán los controles de identificación que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cuanto a los datos acumulados de los primeros cinco días han salido hacia Marruecos 21.043 personas y 4.616 vehículos. En cuanto a las entradas a nuestro país han sido 11.992 personas y 3.217 vehículos. Los trabajadores transfronterizos han celebrado un lunes más su tradicional concentración en la Plaza de los Reyes. Cuando lleva la frontera una semana abierta y cuando se ha fijado el día 31 para que este colectivo pueda acceder a Ceuta con su documentación en regla estos trabajadores han sido muy críticos con los trámites acordados por España y Marruecos. Recuerdan que no tienen ningún derecho, que tienen el pasaporte caducado y que están inmersos en un laberinto burocrático. En vez de encontrarnos una solución nos han complicado la vida más. Estábamos esperando que nos den derechos adquiridos, ahora nos han complicado la vida pidiendo un visado. Hay gente que tiene el pasaporte caducado, la mayoría de nosotros tienen enni caducado. Pero normalmente lo lógico es que tienen que ir para renovarlo. A ver, vosotros sabéis que aquí, vosotros para pedir cita hasta agosto, porque todo estaba parado, de repente empieza todo el mundo a renovar el pasaporte cuando abrió la frontera. Pues lo mismo pasa allí también, que nosotros para renovar el pasaporte necesitamos un tiempo. No sabemos el plazo que nos van a dar para renovar nuestra documentación, no nos dan ninguna información si nos van a dar un plazo. Y teniendo a dos pasos una extranjería aquí, en Ceuta, para hacer nuestras documentaciones, nos hacen a nosotros ir hasta el consulado español en Tetuán para hacer documentación y volver. Desde la Cámara de Comercio no consideran que de momento la apertura de la frontera haya repercutido de manera directa en el sector turístico de la ciudad. Sin embargo, afirman que ya se aprecia más movimiento en el sector hostelero y que el sector empresarial se siente esperanzado y a la espera de la apertura de la aduana comercial. Realmente no creo que haya repercutido mucho en lo que se refiere a turismo. Sí nos han podido comentar ya varios restauradores que sí han tenido ya la visita de algún cliente del país vecino. Pero bueno, la realidad es que ahora mismo, de hecho ayer me comentaban que estaba totalmente bloqueada la frontera para poder regresar desde Marruecos y poco a poco podemos avanzar ahora mismo de esto. Sí sabemos que la gente está animada, que ya empieza a haber un poco más de movimiento, en lo que me refiero al mundo empresarial. Ya se están planteando, tanto en la calle Real, en tantos locales que estaban cerrados como estos, se está viendo ya que hay algo en movimiento, algo de una esperanza mayor. Y bueno, pues la verdad es que estamos pendientes de que las cosas sigan fluyendo y que se llegue a esa frontera fluida, a esa aduana comercial y a ver cuándo se produce. Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional han detenido esta madrugada al autor de los disparos a una mujer y a un menor el pasado sábado en la barriada El Príncipe. Un suceso que conmocionó a la barriada y cuyas víctimas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Virgen del Puerto, en Cádiz, debido a la gravedad de las heridas. Tras más de 24 horas en busca de captura, agentes de la Policía Nacional han localizado y detenido esta pasada madrugada al autor de los disparos que este pasado sábado hirieron a una mujer y su hijo menor. Los hechos se produjeron en el interior de un domicilio en el contexto de una riña familiar, por lo que la Policía Nacional aclara que lo acontecido no tiene relación alguna con los disparos producidos en la barriada en fechas anteriores. Según fuentes sanitarias, la mujer presentaba una herida de bala en el tórax y el menor de 15 años un impacto en la cabeza. Por tal motivo fueron trasladados el sábado en un helicóptero medicalizado al Hospital Gaditano Puerta del Mar. El mismo sábado, la Brigada Provincial de la Policía Judicial se personó en el Hospital Universitario tras el ingreso de las dos personas y antes de su traslado para recabar información de lo ocurrido. Paralelamente, miembros de la Policía Científica se desplazaron a la vivienda para recoger pruebas de los hechos. La Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Prevención y Reacción y grupos de atención al ciudadano se desplegaron por la barriada de El Príncipe desde ese mismo momento para localizar al autor, hecho que finalmente ha sucedido esta pasada madrugada. Precisamente la Policía Nacional ha detenido también este domingo a uno de los autores de los tiroteos ha caecido hace varias semanas. El detenido se encontraba en el Hospital Universitario donde había sido víctima de un disparo accidental en la rodilla. Al herido le constaba una requisitoria policial por los hechos ocurridos en semanas anteriores, por lo que al ser dado de alta en el centro sanitario fue detenido. La Policía Local colabora con la Policía Nacional y la Guardia Civil con el despliegue de sus agentes en las barriadas para ofrecer seguridad ciudadana y evitar que se cometan más episodios violentos en las calles. El superintendente del Cuerpo Local insiste en la importancia de la colaboración de los vecinos para denunciar actos vandálicos como la quema de contenedores o los disparos. La Policía Local colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las diferentes actuaciones desarrolladas ante los episodios violentos que se desataron a raíz del asesinato del menor Ibrahín. El superintendente recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para acabar con los actos vandálicos y de violencia desatada en las calles. Pues yo creo que es que teniendo a todos los policías en la calle hacemos todo lo que podemos. Es cierto que también necesitamos la colaboración ciudadana para llegar antes y mejor a esos sitios donde están los conflictos o donde puede surgir un conflicto o un incendio. Sebastián Vega considera que no se realizan denuncias ciudadanas ante el miedo de los vecinos por ser reconocidos por los propios autores. Estamos hablando de barriadas donde se conocen todos, donde como yo siempre he dicho es imposible que no se sepa quiénes son esos jóvenes o esos adultos o esos menores que a las tres de la mañana andan deambulando por esa barriada y dan fuego a un contenedor o un vehículo. Pero claro, a la vez ellos buscarían quién ha sido el informante y ahí ese temor es el que impide que la persona nos llame. El superintendente asegura que la información facilitada por los vecinos no trascenderá a ninguna fuente guardando siempre el anonimato de la persona. El miedo es el que es y ahí sí que no podemos intervenir más allá de darle la tranquilidad de que su información quedará bien guardada y su total anonimato. Por cierto, la crisis de los microchips en el mercado internacional ha paralizado la incorporación de los nuevos vehículos adjudicados a la policía local a su flota. Según el superintendente del cuerpo, se adjudicó cinco furgones a la unidad de intervención rápida y al reemplazo de varios coches patrulla. Por otro lado, Sebastián Vega destaca la formación que han recibido varios agentes en el manejo de drones para actuar ante delitos medioambientales o arrojo de escombros en zonas protegidas. Son dos los pilotos de drone que vamos a disponer y con ellos completaremos algunos operativos que son importantes. Por ejemplo, se me ocurre, hay delitos medioambientales a los cuales no podemos identificar bien porque se encuentran detrás de una pantalla visual y nosotros no podemos forzar la entrada. Hablo de desguaces ilegales, hablo incluso de arrojos de escombros en zonas protegidas de la ciudad. Pues con ese tipo de medios vamos a poder luchar contra estos delitos. El gobierno local ha analizado las causas por las que dos de los turnos del servicio de extinción de incendios el pasado sábado no pudieron contar con la habitual dotación de 12 bomberos. En este caso, el Ejecutivo afirma que se dio este caso por la imposibilidad de cubrir el servicio por distintas circunstancias personales de los efectivos que estaban disponibles. En la reunión, la ciudad también ha determinado extender los servicios extraordinarios, actualmente fijado en 80 horas anuales para garantizar la cobertura de todos los turnos en la época estival en la que se hace preciso disponer de los habituales retenes forestales, así como los efectivos necesarios para cubrir las distintas celebraciones previstas, entre ellas San Antonio, San Juan o las fiestas patronales. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha ordenado la creación del primer centro integrado público de formación profesional. Nace por desglose del Instituto de Secundaria Puertas del Campo, del que se independiza efectos organizativos y de dirección para, entre otras cosas, ser un orientador de referencia para el sector productivo y formativo. Ese es uno de los cometidos de los Centros Integrados de Formación Profesional, instituciones que la Administración Educativa pone al servicio de ciudadanos, empresas y demás agentes económicos para afinar la formación que se ofrece a las necesidades del mercado. En la práctica, el nuevo centro hecho a andar al comenzar el curso 2021-2022, se ubica en dependencias del Puertas del Campo. Sin embargo, hasta hoy lunes, cuando se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden mediante la que se crea, su existencia no tenía carácter oficial. Su oferta formativa es la que se ofrecía en el Puertas del Campo, que impartirá el mismo profesorado con atribución docente en enseñanzas de FP y que se concreta en estudios profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing e Informática y Comunicaciones, tres de las siete familias más demandadas en la ciudad. Antes de que termine el curso, se constituirá el Consejo Social, que es un órgano de representación, y para el curso 2022-2023, la dirección será designada libremente de entre funcionarios públicos docentes, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y publicidad. Este lunes ha sido presentada la sexta Feria de Empleo y Movilidad, que tendrá lugar el 25 y 26 de mayo. Su objetivo es facilitar la inserción laboral con la facilitación de un gran número de ofertas activas y talleres de orientación laboral. La sexta Feria de Empleo y Movilidad tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo. Mesas redondas y talleres pondrán de relieve las nuevas metodologías y tendencias activas en la búsqueda de empleo, tanto nacional como internacional. Además, se darán a conocer un gran número de ofertas de empleo activas en la ciudad. El año pasado estábamos hablando de 22 empresas que colaboraron en la Feria de Empleo, este año van a ser 26, y lo que es más importante son las ofertas de trabajo que incorporamos para que se ocupen. El año pasado, en el 2021, estábamos hablando de 125 ofertas, este año ya estamos en torno a las 238. Tendrá lugar en el Hotel Ulises y en la Plaza Nelson Mandela y se facilitarán sesiones de apoyo individualizado para el desarrollo de técnicas de entrevista personal a través de Skype y de formación en redes sociales para la búsqueda de empleo. La convocatoria está abierta para empresas y candidatos. Bueno, las empresas para poderse inscribir se tienen que inscribir directamente, como han estado haciendo hasta ahora, aquí en la Cámara de Comercio. Y los que quieran presentar su currículum y quieran inscribirse como demandantes de empleo. Con un gran número de stands y entidades, se contará además con agencias dedicadas a la movilidad transnacional. El día 25 será más bien una cuestión de presentación de talleres. El día 26 de mayo nosotros, como sabéis, le hemos llamado la Feria de Empleo y Movilidad. Aquí sí quiero recalcar el tema de la movilidad internacional, porque vamos a hablar de nuestro programa por un lado, el programa PICE. Los asistentes a esta sexta Feria de Empleo y Movilidad podrán beneficiarse además de charlas de grandes personalidades como el Brand Manager de Infojobs. Vox propondrá en el próximo Pleno iniciar los trámites para bajar el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles al mínimo del 0,4%. La formación defiende que el Gobierno se debe solidarizar con los ciudadanos procediendo a una bajada de tributos que contribuya a dar oxígeno a la población y es que Vox apunta que exige un contexto de desplome adquisitivo del pueblo ceutí que hay que revertir de la manera más inmediata posible. Por cierto, la Policía Nacional ha organizado unas jornadas de puertas abiertas y exhibiciones este martes en el Parque Urbano Juan Carlos I con motivo de la celebración del Patrón del Cuerpo San Urbano. La Policía Local desarrollará un amplio programa de actividades en las pistas de la Marina donde participarán cuatro colegios de la ciudad con un total de 240 alumnos de quinto curso de primaria. Donde utilizarán el Parque de Educación Vial, ese que está ahí dibujado en la planada. También habrá exposición de material nuestro, material policial, elementos de metrología. Habrá vehículos para que se puedan montar los niños y puedan también ahí trastear y tocar, poner la sirena que tanto les gusta. Y por la tarde la ciudadanía podrá disfrutar de una exhibición organizada por la Unidad de Intervención Rápida. Y por la tarde, a las 7 de la tarde, haremos esa exhibición de la UIR que es bastante... Yo invito a todos aquellos que estén por ahí o que vayan a pasear a los niños al parque porque es bastante llamativa y atractivo ver cómo actúa la UIR y este perro que digo de uno de los policías de la UIR que tiene un estadio extraño y es una maravilla verlo. Es una exhibición de medios de control de masas, lo que se viene a llamar de antidisturbios. Tienen esa capacidad, tienen material, están dotados de cascos, de escudos, en fin, y van a hacer un desembarco de sus furgones y van a hacer una exhibición bastante vistosa y llamativa. El miércoles 25, Día del Patrón, San Urbano, se celebrará la tradicional misa a las 11 de la mañana en la Iglesia Nuestra Señora de África, seguido de un acto en el Hotel Puerta de África. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una interpelación para el próximo Pleno de Control con la que pretende que el Gobierno informe sobre el número de usuarios de servicios sociales que se encuentran acogidos en pensiones en la actualidad. En la interpelación, los socialistas también preguntan sobre si se trata de personas individuales o de unidades familiares y cuáles son sus condiciones habitacionales. Además, se interesarán por las personas alojadas hasta hace semanas en las naves del Tarajal y por las familias ucranianas establecidas en Ceuta. No se ha hecho concesión de ninguna parcela de la zona portuaria a Trace. Así lo asegura una respuesta del Gobierno Central a una pregunta de la senadora por Ceuta. Yolanda Merelo interpeló por este asunto después de que el PSOE anunciara haber logrado la cesión de una parcela de 10.000 metros cuadrados por parte del puerto para la sede de la actual adjudicataria del servicio de limpieza a Trace. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que la autoridad portuaria de Ceuta no ha tramitado ningún expediente de otorgamiento de concesión de dominio público a favor de la empresa Trace y, por consiguiente, el Consejo de Administración no ha aprobado ningún punto donde se haga referencia a tal objetivo. CGT ha llevado un acto de protesta simbólico junto al Mercadona. Se trata de lo que ha denominado como huelga de consumo. El objetivo ha sido poner de manifiesto la situación de ruina social en la que, a su juicio, se está situando la mayoría de la población. En una jornada de rebelión social contra la injusticia del capital que nos asfixia y las aperturas comerciales en domingos y festivos que no son sino un paso más hacia esa esclavitud consumista de las personas empobrecidas y precarizadas. Para la central sindical, el pacto de rentas no es más que un intento de globalizar las relaciones laborales y dar un golpe mortal a la negociación colectiva, eliminando la posibilidad de luchas por colectivos o sectores para mantener el poder adquisitivo y frustrar la posibilidad de conquistas sociales. Después de las nuevas votaciones realizadas este lunes en plena inclusión, entre los dos candidatos que habían empatado a votos, los representantes de las personas con discapacidad intelectual serán Ismael García, Mohamed Said, Gregorio Andreu y Sabra Manjón. Por cierto, la ONCE celebra esta semana en nuestra ciudad la Semana del Grupo Social ONCE, que este año lleva por lema Los colores son valores. Ceuta celebrará actividades desde este martes y hasta el jueves encaminadas a que los ceutíes puedan conocer los servicios que prestan la organización tanto a las personas ciegas como con baja visión. Este año la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE coincide con la campaña puesta en marcha por la organización para dar a conocer su oferta de prestaciones sociales a la población con baja visión. De ahí que gran parte de las actividades programadas en todos los centros informarán a la población sobre su campaña de baja visión para que conozcan las posibilidades que tendrían aprovechando al máximo su resto visual, mejorando su calidad de vida a través de su afiliación a la ONCE. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos esperan para los próximos días. Para la jornada de mañana martes tendremos claros y nubes con temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 18. Soplará el viento de Poniente. Para el miércoles se mantendrá el tiempo similar con claros y nubes, temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas que descenderán hasta los 17. Continuará soplando el viento de Poniente. Antes de marcharnos un último apunte, en este Día Mundial contra la melanoma, las recomendaciones sanitarias apuntan a prevenir esta patología con la protección a través de cremas solares, evitando los excesos al sol sin la debida cautela y al uso de gafas para impedir las cataratas cuya incidencia visual se produce a través de las radiaciones de años sin el uso de cristales que las eviten. El melanoma es un cáncer maligno de la piel y lo más importante es que se puede prevenir. Los factores de riesgo que implica este cáncer es una exposición solar intensa e intermitente, el haberse quemado y las quemaduras solares en la infancia. Se requieren una serie de cautelas para impedir los efectos dañinos de las radiaciones solares. Lo más importante es elegir una protección que sea de amplio espectro, eso quiere decir que cubra de los ultravioleta A, de los ultravioleta B, de los infrarrojos y de la luz visible. La ultravioleta B es la que produce la quemadura y la que directamente produce el cáncer y esa es la que indica el SPF 50, pero después hay otra serie de filtros que nos hacen falta porque los ultravioleta A son los que llegan a la dermis y los que son los causantes del fotoenvejecimiento, la flacidez, las arrugas, las manchas. Con el comienzo del verano y el tiempo soleado es perfectivo acudir a la playa siguiendo una serie de recomendaciones. Que la protección solar que elijamos sea un factor de protección 50. Es verdad que la diferencia entre el 30 y el 50 es ínfima y de hecho la protección solar total no existe. Los estudios están hechos aplicando 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel. Eso quiere decir que en tu cuerpo tendríamos que echar 36 gramos de crema al día y nadie se gasta un bote de crema en dos días. Entonces, como nos vamos a poner menos crema, vamos a elegir una protección solar alta para que así la menos cantidad de crema que nos estemos aplicando consiga que estemos bien protegidos del sol. Pues hasta aquí toda la información local. Ahora nos vamos ya y les dejamos con toda la actualidad deportiva con nuestro compañero Javier Navas y el programa El Club Deportivo y todos los resultados de este fin de semana. Que sean felices y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!